La primera alcaldesa de Celaya, Guanajuato, fue Rubilaura López Silva, quien asumió el cargo en septiembre del 2009 por el Partido Acción Nacional. Rubilaura se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de alcaldesa en la historia de Celaya y de Guanajuato. Durante su mandato, Rubilaura se enfocó en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Celaya y en promover el desarrollo económico de la ciudad. También trabajó en programas y proyectos para mejorar la educación, la salud y la seguridad pública. Después de su mandato como alcaldesa, Rubilaura continuó su carrera en la política, ocupando varios cargos públicos en el estado de Guanajuato y el gobierno federal. Gracias mujer, aquí tu voz será siempre escuchada.